¡Cancía en la cuna! ¡Hacé la que quieras! En tu viejo brazo se quedó el ayer Rescoldó el alma, arisca que se fue El tiempo en tus manos sola Quedó tendido sobre la luz Sangre reseca en la mañana Llevando siglos a la voz del sol El grito inca estremeció el dolor Silencio descalzo por tu cuerpo va La piedra saliendo le roban la sal Los grillos duermen a tarde Oh, desnudo del cerro Atrás acabó la boca de tu noche El oscuro acero de tu negra piel Para dormirte entre la soledad Llorando el calor del llanto del indio en su manantial febril Mojando en la antigán Lluvia que viene de Dios Antiguo el cansancio y lento su andar Padre David Tiene una lanza por el cardón Y en sus espinas dejó las manos para la sangre con otro color Y al rayo loco dio su corazón El destino de tu nombre fue final Y la luna que ella ya no alumbra más La hembra cerró su vientre y por la frente se desandró Y dejó sus huellas hacia Marte y buscó camino para allá morir Y como madre lloró también su mal Ronda por adentro el amo sidera Y anda por tus venas Y desde que se fue Y levanta tus ojos negros Para cubrirte Muerto y leal Clavó su pecho en la roca Como una herida sin gritar Su voz se oyó en el cielo Echa una maldición Uy Llorando el calor del shawón Todo el indio en su manantial febril mojando el antigal Lluvia que viene de Dios Y antiguo el cansancio y lento su andar Tiene una lanza por el cardón Y en sus espinas dejó las manos para la sangre Con otro color y al rayo rojo dio su corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!